Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras los Más Urbano. Dime lo que está pasando, activo, gracias a toda esa gente que este fin de semana se dio cita a los shows, ahí en Jacksonville, aquí en Lebanon, Pensilvania, rompimos durísimo también, viene Música Nueva en Camino, viene Rímits de Recuerdos, viene el tema con Jay Álvarez, uno con Chencho, Díaz Lluvioso con Lenny y por ahí para abajo. Vienen más fechas, el 24 estamos en Chanel, en La Rúbela y en Puerto Rico, el 30 estamos en Villalba, en 27 de septiembre llegamos a Chile, allá con todos mis chilenos que los quiero mucho, estoy loco de verlos, estoy loco de llegar para romper, para cantarles los temas nuevos y nada, contento, 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 gracias por el apoyo mi gente, yo soy de ustedes, esto es hasta que ustedes quieran, ustedes son los que mandan, el día que ustedes dejen de escucharme, se acabó todo, así que yo me los bendiga, gracias por el cariño, estamos activos.